LinkedIn Slicer es un servicio web que permite alojar presentaciones, documentos y vídeos que se pueden compartir en Internet. Admite múltiples formatos de archivo, ppt, odp, pdf. Para utilizarlo hay que darse de alta, crear una cuenta entrando en http.es.slideser.net y picar sobre Registrarse. Para hacerlo hay que abrir una cuenta en LinkedIn introduciendo un nombre de usuario, un correo electrónico y una contraseña o bien utilizar la de Facebook. Cada cuenta de LinkedIn Slideshare se asocia a una sola de correo electrónico. Cuando ya estemos registrados, para entrar en el futuro accederemos desde Iniciar sesión. Para subir una presentación o documento, desde la opción Cargar subimos el archivo en cuestión que puede encontrarse en nuestro propio ordenador o en la nube, Robbos, Google Drive, etc. Nosotros vamos a subir un archivo que tenemos en nuestro equipo. Pulsamos en Seleccionar archivos para cargar, que nos lleva en el explorador desde donde seleccionamos nuestra presentación. Y aparece entonces un formulario en el que completamos los datos de nuestra presentación con el título, que será el que aparece por defecto. La descripción, pequeño resumen del contenido de la presentación. La categoría, que se refiere a la materia, al tema del que trata. Desde aquí decidimos también si queremos que sea público o privado. Podemos elegir que lo vea cualquiera, público o bien que se vea a través de un enlace compartido, limitado. Para no hacerlo público elegiríamos privado. Y las etiquetas, palabras que describen y nos permiten después recuperar nuestro documento. Finalmente, pulsamos en Publicar y ya podemos visualizarlo. Desde el menú de la parte inferior podemos optar entonces por compartirlo en redes sociales, por correo electrónico, insertando el código en una web o blog, en un blog de WordPress o copiando la URL. Podemos también recomendarlo o descargarlo. En la línea inferior se nos informa de cuántas personas han visto el documento, a cuántas les ha gustado, los comentarios que haya podido tener y cuántas veces ha sido descargado, es decir, toda su actividad en la web social. En la nueva versión de la herramienta se ha incluido un servicio de recortes que permite guardar las diapositivas que necesite el usuario para luego poderlas organizar mediante la creación de tableros temáticos que también pueden ser públicos y privados. Se puede recortar cualquier diapositiva de una presentación desde la opción que aparece en la parte superior de la misma. Si no tenemos ningún tablero creado, por defecto el sistema nos subirá el recorte sin más, sin colocarlo en ningún cajón, pero es útil organizarlo por temas, de manera que las diapositivas de diferentes presentaciones pero mismo contenido se puedan agrupar juntas, creando un tablero temático. Para verlos hay que ir a Mis tableros. Por otra parte, desde el icono Persona en Mis cargas se pueden ver las presentaciones que tenemos en Slideshare en miniatura. Picando en cada una de ellas, las visualizamos completamente pudiendo ampliar a tamaño de pantalla completa. También podemos editar, eliminar o previsualizar nuestro archivo. Si picamos en Editar, nos encontramos las siguientes pestañas. Editar detalles, que nos abre un formulario donde poder corregir los datos o añadir los que consideremos de nuestro documento, título, descripción, etiquetas, temas... Observa que abajo puedes cambiar el tipo de licencia con que por defecto se cargan tus archivos. Ajustes de privacidad, desde donde elegimos si permitimos o no la descarga de nuestros archivos. Volver a cargar, pensado para volver a subir una versión más actualizada o corregida de nuestro documento. Desde seleccionar archivo, se abre de nuevo el explorador para descargar el documento actualizado. Finalmente, pulsamos Encargar. La pestaña Añadir vídeo de YouTube permite insertar un vídeo en la presentación. Igualmente, a partir del desplegable de nuestro perfil, podemos acceder a los ajustes de nuestra cuenta y, desde allí, conectarnos a Facebook o LinkedIn en la pestaña Social, seleccionar la información que queremos que se nos notifique sobre la evolución de nuestros documentos en Slideshare, comentarios, descargas, etcétera, en la pestaña Notificaciones por correo electrónico, decidir sobre los usuarios bloqueados en la pestaña con ese nombre y, en contenido, elegir nuestro lenguaje preferido, así como el tipo de licencia de derechos de autor con el que queremos proteger nuestro documento. Finalmente, podemos cambiar los datos de nuestra contaseña. Por último, el desplegable Detalles del perfil ofrece en datos personales la posibilidad de subir una foto, completar la información personal rellenando un formulario, datos de contacto y correo electrónico. La opción Análisis de datos nos permite consultar los datos estadísticos de la actividad de nuestros documentos en Slideshare y es desde aquí también desde donde debemos salir correctamente de nuestra sesión eligiendo Cerrar sesión. En Slideshare, además de poder subir y compartir nuestros archivos, podemos encontrar muchas presentaciones y documentos sobre las materias más diversas que pueden resultarnos de interés. Naturalmente puede publicar cualquiera y no se garantiza la calidad de los contenidos, con lo que es esencial una evaluación crítica de lo que encontramos. Para buscar por temas, podemos utilizar los que se nos sugieren desde la página principal en el menú superior, visualizar los más destacados o buscar desde más temas. Una vez hecha la primera selección, desde la materia elegida podemos ver los resultados destacados, populares o filtrarlo por temas, tipo de documento e idioma. También podemos utilizar el buscador para introducir el término por el que deseamos buscar directamente, pudiéndose acotar los resultados por fecha de subida a Slideshare, tipo de documento o por idioma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!